Hola, ¿qué tal? Acabas de recibir una refacción original de Elbex. Te recuerdo que tu refacción la recibirás en un blister como este. Por cierto, para cambiar la refacción de tu coladera, la herramienta necesaria solamente es un desarmador. Vamos a utilizar uno que tenemos aquí en nuestro maletín de Elbex. Es un desarmador plano, entonces necesitas tú quitar los tornillos que también los puedes conseguir como refacción. Retiras los tornillos y la refacción para este modelo que es la RC020 la vas a ocupar para los modelos de coladera 24, 25, 27, 28 y para la 342-R. Ahora vamos a ver cómo cambiar tu refacción de la coladera. Por ejemplo, en este modelo que es una coladera de rejilla, los motivos por los que se puede cambiar es que se haya maltratado o se haya roto por alguna cuestión o si la coladera está instalada en un lugar público, en un lugar de servicio donde es a lo mejor un gimnasio o alguno de estos sitios. A veces puede llegar a vandalizar la coladera y se pueden llegar a llevar la rejilla. Entonces, si la vas a cambiar por alguno de estos temas, solamente hay que aflojar los tornillos. Aflojamos los tornillos para retirarlos de la coladera. Son únicamente tres y posteriormente vamos a poder quitar lo que es la rejilla. Te recuerdo que esta es una rejilla de acero inoxidable que muy difícilmente se va a dañar, pero puede llegar a ocurrir que necesites cambiarla y la adquieres como refacción. Retiras la que esté dañada, sacas la nueva de tu blister y la vuelves a colocar, que coincidan solamente las perforaciones con los barrenos donde van los tornillos y otra vez colocamos sus tornillos y apretamos con un desarmador plano y eso sería todo lo que tendrías que hacer para cambiar tu refacción. Y listo, ya quedó como nueva otra vez. Recuerda que si tienes dudas con las refacciones de Elbex, nos puedes contactar ya sea por la aplicación del WhatsApp, a nuestra línea directa o entrar a nuestra página web de refacciones.